Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples cosas que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 previas a este gran premio de Azerbaiyán que vamos a vivir en escasas horas. No me dejen de tener más con esta introducción y vamos a comenzar ya directamente con el primero de los temas que tenemos para este vídeo y vamos a hablar acerca de ese tema sobre el DRS y sobre Aston Martin. Sabemos y lo hemos estado comentando aquí que Aston Martin ha tenido un problema con el DRS todo el fin de semana. Han tenido un problema que de repente se le abría, de repente no se le abría, no lo entendían muy bien. Aston Martin ha trabajado bastante duro para intentar solucionarlo y casualmente en la carrera que vivimos ayer sí que se abrió pero el equipo Aston Martin no entiende muy bien por qué se ha abierto en esa carrera. O bueno, sí, han dado una explicación del por qué se habría abierto y eso es lo que os vamos a estar explicando en este vídeo. Así que bueno, vamos a empezar desde el principio. Desde los entrenamientos libres Aston Martin se dio cuenta que estaban teniendo un problema con el DRS. Había momentos en los que sí que se abría y había momentos en los que no se abría y no entendían muy bien por qué pasaba porque además en la segunda recta que tenemos, la recta entre las curvas 2 y 3, se abre sin problema pero entre la primera, en la recta principal, en la recta más larga del circuito, hay veces que se abría y hay veces que no. No tenía mucho sentido, no le encontraban una explicación al por qué ocurría eso. Entonces Aston Martin estaba trabajando muy duro para intentar solucionarlo porque además es que perdían mucho tiempo. Lo que ha cifrado Aston Martin alrededor, lo que ha cifrado Mike Crack, es que estaban perdiendo alrededor de una décima y media, dos décimas por vuelta debido a ese problema del DRS. Que claro, si pierdes una décima por vuelta en clasificación es bastante, pero hay gente diciendo además que bueno, al final en carrera esto no se notaría tanto porque no siempre aún en el DRS, sí, pero si no estás pidiendo el DRS, primero si estás en un tren de DRS, estás en inferioridad con el piloto de delante que tiene DRS y con el piloto de detrás que es muy posible que te consiga adelantar e incluso si no tienes un piloto detrás que te pueda adelantar, igualmente estás en inferioridad con el piloto de delante si tiene DRS y si Aston Martin, el mayor problema de los que tienes velocidad punta, si ya le quitas el DRS es muy complejo que pueda adelantar, por lo tanto sí que se iba a notar y sí que necesitaban solucionarlo también para la gran premio de Azerbaiyán. Eso es lo que estuvo trabajando Aston Martin durante todo el fin de semana, aunque ellos llegaron a la carrera del sprint pensando que no lo habían solucionado y pensando que iban a seguir teniendo estos problemas. Los problemas vienen por el nuevo alerón, ya hemos comentado en este canal que han traído un nuevo alerón trasero, un alerón trasero con el que intentarían conseguir más velocidad punta, sabemos que Aston Martin el mayor de los problemas que tiene es esa velocidad punta y ese es el motivo por el que han introducido este nuevo alerón trasero, estas mejoras en el alerón trasero, pero les ha venido mal en ese sentido porque les ha generado esos problemas en el DRS. Como no había un patrón consistente, es decir, como no pasaba siempre o como no había una vez sí, otra no, una vez sí, otra no, era algo bastante extraño, Aston Martin no sabía qué hacer, es decir, si no se abre nunca sabes que lo tienes que solucionar por completo, pero si hay una vez que sí, otra vez que no, dos veces que sí que se abre, una vez otra vez que no, no tenía mucho sentido. Es decir, no se la querían jugar. ¿Por qué? Porque si hubieran roto el parque fermé, si hubieran cambiado el alerón trasero, eso es algo que hubo gente, yo lo he visto por redes sociales, decir de que vayan a volver al alerón trasero de Australia, porque si vuelven al alerón trasero de Australia por lo menos no les está dando estos problemas, pero no es tan fácil porque a partir del viernes, después de la clasificación, ya entraron en parque cerrado. Y es decir, si cambias una especificación por completo del alerón trasero, vuelves a la especificación anterior, pero rompes el parque cerrado y sales desde el pitlane. Hubiera salido desde el pitlane desde el día de ayer, que hubiera perdido ese octavo puesto de salida, que acabó siendo un sexto en carrera, y hubiera perdido el sexto puesto de carrera del día de hoy. Por lo tanto, no era tan sencillo. Pero bueno, entonces ya llegados a un punto, lo que decidió hacer el equipo Aston Martin es decir, vale, pues no lo vamos a usar en la clasificación de ayer, y eso es lo que nos cuenta Mike Crack. Lo que dice es, queríamos proteger el sistema y no conjurar una reparación que nos obligara a infringir el parque fermé. Lo único importante para nosotros era clasificarnos entre los diez primeros, y estábamos seguros de poder hacerlo incluso con solo medio DRS. Así que eso es lo que intentaron hacer en la sprint y ni siquiera estuvieron intentando abrir ese DRS. Por eso es por lo que vimos en la clasificación del día de ayer que Fernando Alonso no abría el DRS. Y a partir de ese momento empezaron a trabajar muy duro. Empezaron a trabajar durante esas cuatro horas que tuvieron entre la sprint, entre la clasificación sprint y la carrera del sprint, para poder intentar solucionarlo. Pero las expectativas eran que no, no lo habían solucionado, e iban a seguir teniendo problemas de DRS. Pero a diferencia de sus expectativas, sí funcionó. ¿Por qué? ¿Qué es la justificación que ha dado a Ston Martin? Ellos no son conscientes del todo del por qué sí que funcionó, porque no lo consiguen solucionar, no es que estuviera solucionado por completo, y sí que funcionaba. Lo que ellos han dicho es que todo esto viene debido a la presión que se ejerce en el alerón trasero. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la presión que se está ejerciendo en esa curva, en esa recta primera, esa recta principal hace que no se abra el DRS de vez en cuando, le genera problemas y hace que no se abra. Hay veces que sí que consiguen abrirlo igualmente, pero hay muchas veces que no. Por eso, en la segunda recta, en la recta más corta, sí que se abre, porque la presión no es tan grande, porque no llega a unas velocidades puntas tan altas. Por eso sí que se llega a abrir en esa segunda recta. Pero en la primera, por toda la presión que se ejerce, hay veces que se cierra y que a veces que no se abre. Pero esto cambia cuando van en tráfico. ¿A qué me refiero cuando van en tráfico? Cuando tienes un piloto de delante, ese piloto también te está dando rebufo. Con el rebufo, te ejerces menos presión el aire, te ejerce menos presión. Por lo tanto, por eso sí que se estaba pudiendo abrir en la carrera al sprint. Esa es la justificación que han dado desde el equipo Aston Martin, y por lo que esperan que en la Gran Premio Acerbayán de hoy, sí que veamos al DRS funcionando. Lo que ha dicho Mike Crack al respecto es eso, que ellos lo que han entendido es, vale, pues por la presión que estábamos ejerciendo, la presión que se estaba ejerciendo sobre el alerón trasero, no nos estaba abriendo, y ahora sí que está abriendo por estar detrás de un coche que estaba detrás de Carlos Sainz. Y esa es la razón por la que sí pudo abrir el DRS. Luego ya igualmente, pues no pudo adelantar a Carlos Sainz, no lo pudo adelantar y se quedó ahí en ese tren de DRS. Pero sí que sería un buen indicador de que sí que han conseguido abrir el DRS, y parece ser que si están detrás de un coche lo van a poder abrir. Así que veremos cómo funciona este DRS, y aún así Aston Martin ya trabaja insaciablemente para conseguir solucionar este problema del DRS que han tenido, y para poder solucionarlo para el Gran Premio Miami. Veremos qué es lo que consiguen hacer, veremos cómo consigue rendir este fin de semana ya en Acerbayán, y las expectativas que tiene Fernando Alonso es que va a ser difícil adelantar. Ya lo fue en el día de ayer, ya pese a tener DRS, no consiguió adelantar a Carlos Sainz y comenta que va a ser bastante complicado adelantar. Las expectativas que tiene Fernando Alonso, las expectativas que avanza son las siguientes. Lo que ha dicho es, estamos contentos de haber sumado algunos puntos en la sprint tras ganar dos posiciones. Recordamos, subió de la octava a la sexta posición y dice, no estoy seguro de que el problema del DRS que hemos tenido el fin de semana se haya solucionado, pero lo realizaremos durante la noche y espero que esté bien para mañana, refiriéndose al día de hoy. Ya os comento que se supone que debería de funcionar si ocurre el mismo funcionamiento que tuvo durante la carrera al sprint. Y sigue diciendo que incluso con el DRS activado, adelantar ha sido bastante difícil en el día de hoy. Y todos estábamos muy igualados en cuanto a rendimiento y creo que hemos aprendido un poco más sobre los neumáticos porque era nuestra primera tanda larga en todo el fin de semana. Creo que tenemos la oportunidad de terminar incluso más arriba en la carrera de mañana y siempre existe la posibilidad de un safety car o una bandera roja. Así que aquí para mezclarnos las cosas. Esas son las expectativas que tiene Fernando Alonso. Ahora más adelante vamos a ver los ritmos estimulados de carrera después de la carrera del sprint. Los cuales yo diría de coger con pinzas porque sí que creo que puede cambiar ciertas cosas. Así que iremos viendo cómo va avanzando el gran premio Azerbaiyán. Pero esas son las expectativas que está teniendo Fernando Alonso al respecto. Y luego también tenemos otras expectativas en la parrilla antes de ver los ritmos. Y vamos a ver primero las expectativas que tiene el piloto madrileño Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que ya lo hemos comentado en el día de ayer no está teniendo el mejor fin de semana posible. En el día de ayer acabó quinto por detrás de George Russell. Para hoy sale cuarto pero veremos si no es superado. Porque su ritmo está haciendo bastante flojo. Está bastante lejos de su compañero de equipo. Por supuesto muy lejos de los Red Bull. Pero es que el ritmo de carrera ya lo dejaron ayer claro. Que en ritmo de clasificación Ferrari puede competir. Es más Ferrari se ha llevado dos poles este fin de semana. Pero en ritmo de carrera no están ni muy cerca de ellos. Pero bueno que aún así igualmente Carlos Sainz no está cerca. Ayer ya dijo que bueno que esto todo tiene que ver también debido a que no ha tenido tiempo para probar configuraciones. Y probar una configuración no se siente del todo cómodo. Y no pudieron cambiarla porque no les daba tiempo en solamente una hora. A probar más configuraciones y no les dio tiempo a encontrar una buena configuración. Por lo tanto no se siente cómodo con el coche. No se siente seguro. Y llegar en un circuito como Azerbaiyán con un coche que no está seguro. Pues no es lo más idóneo. Eso lo comentó ayer. Carlos Sainz y refiriéndose al día de hoy dice Hemos tenido un poco más de degradación de lo que esperábamos. Mañana debería ser una carrera más dura de lo esperado. Una poco de degradación mayor de lo que esperábamos. En general ha sido mayor la degradación que por lo menos la que yo esperaba que tuvieran los equipos este fin de semana. Es decir, el neumático volando es inservible. Ahora veremos también las estrategias para el día de hoy. Pero Ferrari tiene la degradación que tiene Ferrari. Es decir, Ferrari tiene mayor degradación que Red Bull. Ayer Leclerc también hablaba de que ha tenido una mayor degradación y por eso le ha sido bastante más complicado retener a Pérez. Y ahí le costó aguantar a Verstappen. Ha tenido la degradación que tiene. Ya está. O sea, Ferrari tiene esta degradación. No podemos decir mucho más. Veremos cómo avanza esta carrera. Pero desde luego que tiene menor degradación. Que aquí será un punto. Y por eso también os digo los ritmos que vamos a ver ahora un pelín más adelante. Hay que cogerlo con pinzas porque no hemos visto en sí una degradación extrema de carrera entera. Porque Ferrari tiene una degradación bastante grande. Y hay un equipo, aparte ya de Red Bull que está en el segundo, que ya hemos visto que no tiene tanta degradación. No tiene tanta degradación ni siquiera este fin de semana. Y en general es un equipo que gestiona mejor. Y obviamente me estoy refiriendo al equipo Aston Martin. Y antes de ver los ritmos vamos a pasar por la valoración que tiene Lewis Hamilton ante este fin de semana. Y me interesa bastante porque Lewis Hamilton sale también en la misma fila, en tercera fila, con Fernando Alonso. Sale en quinta posición. Fernando Alonso sale sexto. Un Lewis Hamilton que ayer no tuvo el ritmo tampoco para seguir a Fernando Alonso. Y lo que ha dicho es exactamente eso. Lewis Hamilton ha adelantado que será un fin de semana algo duro para él y para ellos. Lo que dijo es, es un indicador del cual es el problema en cuanto a la puesta a punto del coche. Así que lo estudiaremos y esperaremos mejorarlo para mañana. Que no puede mejorar mucho la puesta a punto, puede mejorar ciertas cosas. Pero eso es lo que comenta Lewis Hamilton. Y sigue diciendo, dice, va a ser duro, pero puede pasar cualquier cosa. Y ayer le pudimos ver que en cuanto ya Fernando Alonso lo adelantó, luego empezó a perder y perdió hasta cuatro segundos con el ritmo de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Así que veremos de qué son capaces de hacer en esas posiciones. Que, como he estado diciendo, vamos a ver los ritmos de carrera para el día de hoy. Estos son los ritmos de carrera publicados por Albert Fabrega. Una simulación de ritmo de carrera que ha salido después de la carrera de sprint. Por supuesto, esta simulación me parece más representativa que muchas simulaciones que salen después de los entrenamientos libres en muchos fines de semana. Pero, como os he dicho, hay que cogerlo con pinzas. Vemos a un Red Bull primero y eso es indudable. Pero un Ferrari segundo a 0,16 décimas. ¿Por qué es una décima y media más lento Ferrari que Red Bull? Pues porque ayer Red Bull, Sergio Pérez se escapa, abre cuatro segundos y luego vuelve a ir al ritmo de siempre. Y luego hay un Max Verstappen con daños del cual Leclerc no se puede escapar. Es decir, yo diría que la diferencia es mucho más, sobre todo el representativo ya no lo de Pérez, que Pérez se escape cuatro segundos, sino que Verstappen con daños, Leclerc no se pudiera escapar y no pudo adelantarle Verstappen pero no se pudo escapar tampoco de él. Por lo tanto, yo diría que es menor. Ahora veremos también los neumáticos que tienen y demás, pero es que la degradación del Ferrari es mucho mayor. Y en el día de hoy, claro, esta es una simulación sin haber visto una degradación completa porque simplemente vivimos 100 kilómetros. Es decir, la degradación cuando más avance la carrera mayor va a ser en Ferrari en comparación con sus rivales con Red Bull, por ejemplo. Por lo tanto, peor ritmo incluso van a acabar teniendo. Entonces, como digo, estos ritmos podrían llegar a cambiar. Vemos a un Mercedes que supuestamente es cuatro décimas y media más lento que el Red Bull. Y vemos a un Aston Martin que simplemente sería cinco centésimas más lento que Mercedes. Aquí también diría de cogerlo con pinzas, en especial porque Russell consigue defenderse de Carlos Sainz y de Fernando Alonso en recta y por eso no le pueden adelantar en el día de ayer. Pero, por ejemplo, con Lewis Hamilton, Lewis Hamilton acaba perdiendo cuatro segundos. Y además, Lewis Hamilton es quien va a competir ahí porque George Russell hoy sale un décimo. Por lo tanto, veremos cómo avanza, pero incluso yo diría que el ritmo del Aston Martin es mayor, por lo que se ha podido ver ayer, que el ritmo de Mercedes. No mayor que el ritmo de Ferrari, pero sí mayor que el ritmo de Mercedes. Creo que Mercedes este fin de semana es el peor equipo de los cuatro de arriba. Así que veremos cómo avanza en el día de hoy. Luego, sorprendente, vemos a Williams en esa posición y, desde luego, Williams ha estado bastante bien. Con un Alexander Albon que ayer acabó a la suerte de los puntos, pero acabó noveno y se consiguió clasificar en la Q3. Veremos de qué son capaces de hacer hoy porque además salen con tráfico, así que podría llegar a cambiar algo también. McLaren hemos visto una gran mejoría de ellos, estando ahí bastante cerca también de Williams a una décima más o menos aproximadamente del equipo de Grove. La verdad que bastante bien por parte de McLaren que han dado un salto bastante alto con las mejoras que han introducido en un fin de semana donde no esperaban ir mejor pese a las mejoras, porque en teoría no se adaptaban tan bien. Luego vemos aquí al PIN. Al PIN venía de unos fines de semana donde no estaban lejos de los cuatro equipos de arriba y estaban más alejados de ellos que de lo que sí es. O sea, estaban más alejados de la zona media que de lo que estaban de los equipos de arriba. Y la verdad que es un fin de semana para olvidar el que está teniendo el equipo al PIN que, como le vemos ahí, están incluso por detrás del ritmo de McLaren. Y ya luego vemos rápidamente Haas, Alfa Tauri y Alfa Romeo. Me sorprende mucho el ritmo del Alfa Romeo, sinceramente, que estén por detrás del Alfa Tauri. Pero bueno, que esa es la simulación de carrera que ha empezado a salir después de esta carrera que vimos en el día ayer. Y estos son los neumáticos bastante interesantes, los neumáticos disponibles para las estrategias del Gran Premio de Azerbaiyán. En especial, vemos que prácticamente no hay neumáticos blandos. Igualmente son, ahora veremos con las estrategias que dice Pirelli, pero los neumáticos blandos ya se demostró ayer que sirven de poco porque aguantan poco tiempo. Lo vimos con un Landon Norris que se la jugó y no aguantaron ni siquiera ni 13-14 vueltas estando a óptimas condiciones. Por lo tanto, los neumáticos blandos son inservibles para aquellos pilotos como Russell, como Kohn, como Gasly. Pilotos que los tienen, ya os digo yo que no los vamos a ver. Y en especial, vemos que la gran mayoría, por no decir todos los pilotos, tienen un neumático medio y dos neumáticos duros. O algunos tienen solo uno y uno. Cosas por el estilo, pero es que la estrategia que se espera para este fin de semana es bastante sencilla. Va a ser prácticamente a una parada, salvo que haya mucho coche de seguridad que pueda cambiar esto. La estrategia es la siguiente y la estrategia que Pirelli nos adelanta como más rápida es un neumático medio, entre 13 y 20 vueltas a aguantar con él y ya un neumático duro hasta el final. Con eso debería de ser suficiente para los equipos. Por supuesto, ir a una parada para equipos como Ferrari, que os hemos comentado que tienen mayor degradación, va a ser peor. Es decir, porque van a degradar más y les va a perjudicar más. Así que veremos cómo avanza. Y en el caso, por ejemplo, de Aston Martin, tiene una mejor degradación que todos ellos. Tiene una degradación bastante parecida al Red Bull. Red Bull está en su liga igualmente en cuanto al ritmo de carrera. Pero en esos equipos entre Ferrari, Aston Martin y Mercedes, Aston Martin es el equipo que mejor degradación tiene. Por lo tanto, una carrera, una única parada se podrían llegar a beneficiar. Pese a que la degradación no sea extrema, sí que es mayor a la que se esperaba en este fin de semana. Así que esas son las estrategias que esperan para este fin de semana. Y vamos a pasar al último tema que tenemos ya de este vídeo y finalizamos. Y os dejo ya que disfrutéis de las últimas horas antes del Gran Premio Azerbaiyán. Vamos a hablar de los dos pilotos que van a salir desde el pitlane. Porque sí, tenemos dos pilotos que han roto parque cerrado y que van a salir desde el pitlane. Uno de ellos es Esteban Ocon. Ocon ya ayer salió desde el pitlane en la carrera al sprint. Ha cambiado en general el setup. No se sentían cómodos el fin de semana de alpines para olvidar. Por lo tanto, Esteban Ocon saldrá desde ese pitlane en el día de hoy. Al igual que hizo en el día de ayer, porque si lo cambias antes de la sprint te perjudica para ambas sesiones. Pero hay un piloto nuevo que se ha sumado a salir desde el pitlane y ese es Nico Hülkenberg. ¿Qué ha pasado con el piloto alemán? Pues bueno, desde el equipo Haas han cambiado las suspensiones del piloto. Por lo tanto, en el día de hoy también saldrá desde el pitlane. No tenía mucho que perder. Acerca clasificaron bastante bajo para el gran premio. Sí que en la clasificación al sprint consiguieron clasificar más alto que para la carrera al sprint. Para la carrera de ayer, por lo tanto, decidieron no cambiarlo. También por no perjudicar ambas sesiones. Pero bueno, tampoco tenían expectativas para el día de ayer. Hoy sí que saldrá desde el pitlane. Así que veremos qué puede hacer el piloto alemán. Desde ahí tenemos a esos dos pilotos saliendo desde esa zona. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que hablaremos del Gran Premio de Azerbaiyán 2023. Un saludo. ¡Gracias!